Pero es que mira esto Top 1, Batira Top 2, Monkey Moon Y luego el resto Casi 100 puntos le saca el Monkey al tercero Que locura, tío Estoy 56, ¿no? No, estoy más, eh Estoy el 52 51, por ahí Hostia puta, pero esto ¿Esto por qué me toca a mí? ¿Esto por qué me toca a mí? Para que os hagáis una idea No sé qué top estoy Estaré el 60 por ahí Para su Anemi, buenas a Dex Vaya dobi, eso digo yo Vaya dobi me ha tocado Estoy el 60 Voy a tirar el top 1 Y me saca 300 puntos casi Yo le puedo danar dinero еру Eh Ay Mi 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 Esa es, que buena Suena mi canción Está ahí el party Está grabando, hombre Dadle like y suscribiros, por si acaso lo digo Por si al final gano y lo subo Hombre, que si está grabando Me metió un 1v2 Me metió un buen ciclo En mi gol, me ha puesto nice shot Me he puesto hortona a este Me he vendido un poco, la verdad Me he vendido un poquitín Me ha puesto sorry, what the fuck No problem, bro Oh shit Oh shit, rano Está majete, está majete Cuidado, eh ¿Qué acaba de hacer? ¿Por qué le ha tocado así? Ahora ya no está la majete Ahora ya no está majete Ahora ya no va a estar majete Vamos a ir en directo Ahí se lo aviso Ahora ya no va a estar majete Con este pelo que me ha dado Si nos hayan empatado tan rápido No va a estar majete Que reina Un momento, ahora te doy Déjame concentrarme Voy a por la pizza Está buena Nice, nice, nice Ha sido good, menos mal Oh Está caliente Está frío Está siendo duro esto, eh Mucha presión encima Esto Mantra chochetería Vale, no debería estar mal, ¿no? Está fatal He paniqueado, la verdad Podría haber hecho fake challenge ahí Al menos tiene boost Voy a confiar en él Voy a ir a por boost ¿Dónde va el chochete? Va, tira Sácate la polla Voy a tirar para ahí Para que la tenga él Porque es que no voy a hacer nada Con este toque Está bien, ¿no? No, no está bien No sé qué ha pasado a él A ver, ¿no? ¿Me han follado? A ver Mi pista ha sido malo, pero A ver, a favor Esto es el back is mod Esto no tiene mala pinta, eh Me ha caído, va a ver encima Demasiado nivel, ¿no? Demasiado nivel, ¿no? La presión por la ragueada Que me va a pegar si perdemos Por eso No sé qué bien Pero voy a robar otra de boost Nice Bien Bien Tío, vení por eso Exacto, yo un barto Lo has entendido perfectamente Hay gorita, hay gorita, hay gorita Otra beso este, tío ¿Me quieres, va a tirar? Si os acordes me tienes que querer, eh Me tienes que querer, va a tirar O sea, me tienes que querer mucho O sea, ahora mismo me estás amando O sea, no me jodas Ahora mismo me estás queriendo No puede ser Voy a dejar de todo Lo voy a quitar Me he caído encima, de verdad Me he caído encima, de verdad Dame a mi hijita Codazo espectacular De nada, va, tira Tira para allá, hombre 8-5 tú, ni que fuera 1v1 esto, bro What the fuck Vídeo de 10 minutos Celebramos, chicos Vamos Killers Joder, rude one Joder, que ha jugado en el mundial He hecho más de 50 y he trogeado Por gilipollas ¿Por qué este juego me odia? Acabáis de ver Que le he dado supersónico O no iba supersónico ¿Por qué cojones no he hecho nada? Es que ni me movíamos Me cago encima, de verdad He visto saltar y he vuelto a fatal Ahí va Yujin Vete a tomar por cudo, por favor Dame un favor No te has petado No te has movido No te has hecho nada Te voy a petar y he gol A ver, ¿cómo hacemos esto? Muy buen fake Muy buen Buena kill Pero este tío No, no Primero tengo que ganar la partida Y luego me lo pienso Vale, ya sí A Jorge A robar Pero por qué cojones Lo han petado Tío ¿Qué ha hecho? A ver, no te voy a decir que sí ni que no Porque es que hasta que no terminemos Y no creo Vamos, es que ni aunque ganemos Prefiero estar solo Prefiero estar solo con el culo La verdad Me he dado la mitad Me necesita Chicos Me rayo, pensaba que me he dado mi colega Tío, no me voy a hacer nada Tío, no me voy a hacer nada Lo ha dado Vamos Es que lo ha dado tan flojo Que es que me ha follado También te digo, bro Es que no sé Es difícil Es que lo ha dado Vamos Pero está guay Que lo hubiera dado Vaya pepo Estamos pendientes De en vez de ir a petar De ver Si Alex Se había comido el palo ¿O no? Que no he petado La verdad Joder, que jodienda, tía Y habrá remis Opa, que ha tocado el techo Están buenas ¿Por qué no se está tirando ahora mismo Este tío? Vaya paradón Me ha cascado el tío este Mira, he chutado fatal Pero es que es gol Pero es un gol de mierda O sea Es que no estoy ni orgulloso No estoy ni orgulloso No he visto Lo de un ir burro, ¿verdad? Perfecto Tira un mille No he llegado a petar Eso jodiendo Se va a salir el batón Bien visto Quizás no se esperaba que yo cortase Ay, 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 ay Ay, ay, ay Por querer peinarla Me da comida Y push Bueno, pues haz lo que puedas Sí, ahora es que sí Raimundo Que me cago en tu puta madre No se va por push No de da No hace nada No llego No tengo push No Sí Sí No Sí Casi te la paras No llego